Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial del Fablet de la Universidad del Paraíso, soy Cristobal y hoy vamos a realizar una serie de ejercicios con la técnica de Modela 3D de barrio en Onshape. Como en los anteriores videos, primero explicamos qué consiste la técnica y luego vamos al software para hacer una serie de ejercicios para mostrar sus capacidades. Mostramos la definición, intentamos barrio como una técnica de Modela 3D donde un perfil cerrado se proyecta a través de una guía, un carril etcétera que lo conduce, generando un continuo. Como pueden ver ahí en el GIF de la derecha, ven como se proyecta un círculo a través de una curva y genera ese volumen a través del recorrido de la curva. Entonces lo interesante de esto es que nos permite generar geometría, tipo cables, tipo resortes, etcétera. Y para ilustrar esta idea lo que vamos a hacer hoy día van a ser dos objetos del cotidiano, uno sería un clip y el otro sería un resorte. Esos dos son unos objetos creo que dentro de lo más común que podríamos encontrar que se entendería cómo serían a través de esta técnica que es bastante simple la verdad. Entonces vamos al software. Ok, acá nos encontramos en la interfaz del software, vamos a crear un nuevo documento, acá botón azul, create document, vamos a ponerle el nombre clip, vemos que cargue, y ¿qué vamos a utilizar para el clip? Vamos a utilizar dos planos, el top que viene siendo nuestro plano superior y nuestro plano frontal. El derecho en este caso no lo vamos a utilizar así que lo escondemos acá, lo invisibilizamos. Entonces nos posicionamos de frente al plano top, vamos a sketch, seleccionamos el plano y estando acá lo que nos interesaría sería hacer la siguiente figura. Para eso vamos a dibujar con una línea y vamos a partir desde el origen de coordenadas, que vendría siendo el punto 0, 0, 0. Vamos a hacer clic acá. Síganme la figura, la idea es la figura, de momento no las dimensiones. Vamos clic acá. Lo que sí me importa es que se mantenga la horizontalidad y la verticalidad de las líneas, como se van fijando ahí. Yo voy manteniendo esto porque si me alejo ya estaría en ángulo, pero si me acerco hay como un enlace magnético que me indica que con ese símbolo al costado derecho que tenemos una línea, en este caso vertical, y acá una línea de tipo horizontal. Entonces vamos a dibujar una figura de estas características. Clic acá y clic acá. Entonces cuando ya terminamos, presionamos escape para decir que no queremos dibujar nada más. Ahí estaría ya, digamos, el perfil base que necesitaríamos para diseñar nuestro clip. Entonces ahora, ¿por qué no les di ninguna dimensión en particular? Porque se las vamos a dimensionar todas ahora. Y van a ver cómo se va ordenando esto y tomando forma. Vamos acá a la herramienta de dimensión o podemos apretar el atajo del teclado, D, y vamos a ir dimensionando. El segmento de acá, le vamos a dar 8 milímetros. Recuerden que estamos trabajando en milímetros. Al segmento de acá, le vamos a dar una altura de 12 milímetros. Y a este segmento de acá, le vamos a dar la altura de 16 milímetros. Y nos faltaría dar la distancia de este segmento, que tendríamos una distancia de 32 milímetros. No se asusten si se va corriendo, porque ya va a ir tomando forma esto. Tendríamos una distancia, faltaría este segmento de acá, 36. Y una tercera que vendría siendo esta dimensión de acá. Si se dan cuenta, se va poniendo negro porque estamos definiendo todos los espacios. La tercera dimensión de 52. Ahí estaríamos ya con las dimensiones necesarias para el croquis. Se ve un poco extraño en estos momentos, pero en un momento va a tomar forma. Entonces, si se dan cuenta, le vamos a validar acá. Esta sería la figura base que acabamos de dibujar, ¿cierto? Ahora, pareciera ser que no tiene mucho sentido, por el tema de la esquina, ¿cierto? Pero eso lo vamos a corregir en un momento. Vamos acá a editar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este segmento de acá, este segmento de acá y este segmento de acá. Y vamos a generar arcos. Acá tenemos, vamos a ocupar un arco de tres puntos. Y nos vamos a acercar a nuestro primer segmento. Pinchamos acá, pinchamos al otro extremo. Y si nos vamos alejando, se dan cuenta que ahí me aparece un símbolo de tangente. Me interesa que todos los arcos sean tangentes, entonces yo me voy alejando acá hasta que se genere esa relación de tangencia. Vendría el primer arco de tangente ahí. El segundo arco estaría listo con la tangencia. Y mi tercer arco acá. Perfecto. Entonces, ya que tengo estas curvas correctamente definidas, no necesito más de esta línea. Por ende, estas líneas las puedo cortar o eliminar. Tenemos acá esta tijera que se llama trim o cortar, que nos sirve justamente para ir eliminando estos segmentos. Vamos pinchando acá, los segmentos que no nos interesan. El punto S no se preocupen, ese punto está definiendo el centro del arco. En este caso, como un arco tangente, vendría siendo una semicircunferencia. Así que ese punto es necesario que esté ahí. Y aquí tendríamos ya listas las figuras que necesitamos. Entonces, dicho eso, ahí estaría ya la forma base del clip. Lo que nos faltaría, nos faltaría poder dibujar un círculo en este plano de acá que vaya de frente. Entonces, acá... Me equivoqué porque necesitábamos el plano derecho, no el plano frontal. Disculpas. Aquí estaría el plano superior. Aquí estaría el plano derecho. Me equivoqué, estaba pensando en otro sentido de orientación, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué necesitamos este plano de acá? Porque si se dan cuenta, yo tengo que dibujar el perfil para que haga este recorrido. Y no lo puedo dibujar en el mismo plano porque si proyectara ese círculo en el plano superior, no generaría el volumen. Entonces, tiene que ser en un plano distinto. En este caso, tiene que coincidir, tiene que haber una coincidencia con este punto de acá que vendría siendo el punto de origen. Entonces, vamos a ocupar este plano para hacer un sketch. Vamos a poner el círculo. Me voy a ir acercando acá para que vean. Echamos el círculo como debería quedar. Y veámoslo acá de frente, cómo quedaría. Así se vería, pero creo que en perspectiva se alcanza a apreciar mejor qué es lo que queremos hacer. Entonces, tenemos acá el círculo. Le vamos a tener que dar una dimensión. Vamos acá al atajo D. Una dimensión de 2 milímetros. Le damos a OK. Verde. Y lo que nos faltaría sería el comando SWEEP. SWEEP en inglés sería barrido, la traducción al español. Entonces, acá SWEEP. ¿Qué nos solicita? Nos solicita dos cosas. Un perfil, una cara, etcétera, que va a proyectarse por el recorrido. Y obviamente, el camino, la guía que va a seguir. En este caso, si yo pincho acá, por ejemplo, se seleccionaría solo esa sección. Pero a mí me interesa que seleccione todo. Entonces, pincho el primer sketch. Y se dan cuenta, se marca todo en naranja porque va a generar el recorrido por todo el sketch. Entonces, dicho eso, se dan cuenta, se genera todo el círculo. Y si me alejo, acá ya tendríamos nuestro clip finalizado. Para apreciarlo mejor, apagamos los dos planos de acá. También podemos apagar el origen. Si quieren, todos estos elementos se pueden ocultar. Y si quisiéramos, por ejemplo, para agregar otras opciones, cambiarle color. Pues nos vamos acá a las partes que vamos creando. Las partes, entender que son los sólidos que se van generando. O sea, si yo creo, por ejemplo, una figura acá al lado va, que no se fusione con esta. Se entendería como, el software lo interpreta como otro sólido. Y por ende, otra parte. Entonces, ahí yo me aparecería parte 1, 2, 3, etc. Y acá yo le puedo ir cambiando el color a preferencia. Se dan cuenta, voy pinchando acá la barra y voy teniendo distintos colores. Por ejemplo, lo podría dejar así en un tono metálico. Bueno, un gris en verdad no tiene brillo, pero... Para apreciar más como clip. Y si voy acá a la herramienta de visualización. Por ejemplo, este es el Shaded que es el por defecto. Que se vea en temas de luces y sombras. Pero acá le voy a apagar los bordes, los contornos que son más bien del dibujo. Y ahí se aprecia más la figura, pero voy a hacer tal como de un clip. Entonces, este sería nuestro primer ejercicio. Si se dan cuenta, es bastante rápido con barrio. Tienes que tener súper claro. Si se dan cuenta, uno se toma más tiempo dibujando el croquis que la misma operación en sí. Porque lo importante es tener bien definidas las dimensiones. Y cómo se genera el recorrido. Y después ya el resto es generar la figura en uno de los extremos. Y poder aplicar la operación. Entonces, dicho eso, ya tendríamos listo nuestro primer ejercicio del clip. Si quieren volver acá a visualizar esto. Ponemos Shaded. Y nos volvemos a OnShade. Recuerden que todo esto, mientras estamos conectados online, se va guardando. Por ejemplo, ahí aparece que ya estaría el clip. Aprete F5 para ver que aparecía el perfil primero. Y ahora que se actualizó, ya aparece el clip. Entonces, el siguiente ejercicio que nos interesaría hacer sería un resorte. Vamos a crear un nuevo documento. De resorte. Vamos a prender acá otro par de trucos nuevos. Vamos a ocupar solo el plano superior en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos de frente al plano. Sketch. Y en este caso vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo. Le vamos a dar una dimensión. 50 milímetros. Y ahora, lo que nos interesa hacer es... Vamos a poner perspectiva para que se aprecie mejor. Podemos posicionarnos acá si quieren como alguna vista más técnica. Le damos clic a OK. Porque el comando que vamos a utilizar acá va a ser hélice. Hélix. Está acá, este resorte. Entonces, ¿qué nos pide hélix para trabajar? En este caso, según qué tipo de hélice vayamos a realizar, nos pediría un cilindro. O, en este caso... Si nos vamos a altura y vuelta, height and turn. Nos cambia la solicitud que nos pide la herramienta para poder ejecutarse o el comando. En este caso, si le ponemos altura y vuelta, lo que nos va a solicitar va a ser un círculo. En este caso, un perfil circular. Al igual que yo hago clic acá. Y si se dan cuenta, ahí empieza a aparecer la hélice. ¿Qué pasa? Yo en estos momentos, si modifico esta flecha, lo que va modificándose es la altura. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar esto una altura de 70. Y ahí sube más. Y si quiero que tenga más vueltas, como la estamos controlando como independiente, ahí puedo generar, por ejemplo, 10 vueltas. Entonces, le damos clic acá a OK. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tendríamos el círculo. Y la figura base, que sería, nuevamente, como estamos ocupando el barrio, nuestro camino a recorrer. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Igual que en el ejercicio anterior, el círculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, en este caso, el plano frontal. ¿Por qué el plano frontal? Porque, si se dan cuenta, igual que en el ejercicio anterior, necesitaríamos posicionar el círculo en este punto de acá. Si se dan cuenta, este punto es coincidente con este plano. Por ende, lo que vamos a hacer en estos momentos, nos posicionamos cómodamente. Recuerden que si se les corre o desconfigura, presionen acá y vuelven a la vista que están clickeando. De nuevo hacemos un sketch en el plano frontal. Y vamos acá a la herramienta círculo. Y nos pide un punto, nuevamente. Recordar que el primer círculo lo hicimos en el punto de origen. En este caso, estamos ocupando el inicio de la hélice como nuestro origen. Y ahora, ya teníamos el círculo. Esto de frente se vería así. Y luego, lo que nos faltaría sería darle una dimensión. Para poder tener esta variable controlada, le damos 4 milímetros. Va a ser un resorte grueso. Entonces, ahora lo que nos faltaría sería, nuevamente ya tenemos todo lo que vendría siendo los requisitos para poder aplicar la operación. Entonces, de nuevo, barrio, sweep. Me pide el perfil. Y el camino a recorrer. En este caso, la hélice es un continuo, entonces la podemos pinchar directamente. Y vean cómo se genera ahí. Y ya se generaría el resorte. Si por ejemplo, no se encuentran que dentro de su diseño esto está muy grueso, quieren editarlo, van a editar el perfil círculo. Acá, no sé, es la mitad, 2 milímetros. Dejamos a verde. Y ahí se va a actualizar todo el diseño. En cuenta ahí se modificó, ahí quedó más delgado lo que vendría siendo el resorte. Nuevamente, aclaro aquí, podemos invisibilizar esto para quedar más cómodo en el tema de la visualización. Y acá, en asignar material, le podemos cambiar, perdón, no en asignar material, en editar apariencia, podemos cambiarle acá el color a uno de gusto. Por ejemplo, acá, verde. Se dan cuenta, es bastante sencillo, pero tienes que tener correcto manejo del dibujo y de la posición de los planos para poder marcar los perfiles, tanto la guía como el perfil que va a recorrer esa guía. Eso sería lo más importante al momento de generar figuras con este tipo de técnica de modelado 3D. Espero que les haya gustado. Y con esto estaríamos listos con el tutorial de hoy. Muchas gracias.